Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión, pues tenemos, volvemos a contar con nuestro amigo Llavero y vamos a tratar de una cosa que seguro, seguro que os va a interesar mucho. Pequeños trucos a la hora de hacer pecho que tenéis que tener en cuenta. Lo primero y quizá lo más importante que tenemos que tener en cuenta, aunque ya lo hemos dicho en otros vídeos, es el tema de la retracción escapular. Cuando vosotros hagáis pecho, es muy importante siempre sacar el pecho para afuera, juntar las escápulas, los hombros hacia atrás y la caja torácica extendida. Acordaros de eso porque a la hora de subir, de hacer un press de banca, muchas veces nos hundimos hacia adentro y ahí es cuando, si nos hundimos, tendremos a echar los hombros hacia adelante y separar las escápulas. Por lo tanto, acordaros siempre del detalle y de mantenerse siempre ahí. Lo que ya os he dicho en algún otro vídeo, colocar aquí como si fuera imaginariamente un lápiz, un bolígrafo, lo que queráis y tenéis que sujetarlo durante todo el ejercicio ahí. A partir de ahí, hacemos el movimiento, o sea que el movimiento, nada más que sea de flexión y de extensión de brazo, pero el hombro se va a quedar quieto. ¿De acuerdo? Vale. Es más fácil hacer esto, sobre todo en principiantes, en movimientos en los que estemos sentados, que en movimientos tumbados o en movimientos, por ejemplo, en unos cruces en polea en los que tenemos la espalda totalmente libre, que será mucho más complejo. O sea, siempre acordaros de eso. Si tenéis problemas en la radiación escapular, empezar a hacerlo siempre en movimientos sentados, un press vertical. Posteriormente a eso, tumbados, os resultará un poco más complejo, pero tampoco es excesivamente difícil y bastante más complejo, sea cuando ya tengamos la espalda sin apoyo ninguno, en una extensión de una polea, un cruce de polea, un press, cualquier tipo de cruce de polea que podáis hacer, vais a tener ahí quizá una mayor dificultad para mantener esa radiación escapular. Cuando hagáis el press de banca, ¿te tumbas? Pues, fijaros en una cosa, si colocásemos, échate un poquito para allá, pon los pies arriba, vale. Si nos colocásemos con los pies en alto, esa radiación escapular se va a hacer más complicada, porque esta hiperlordosis lumbar no se va a hacer tan pronunciada como debiéramos. Por lo tanto, para hacer esa radiación escapular, sacar el hidracatólico hacia arriba, colocar los pies siempre en el suelo. Bueno, a partir de ahí se va a resultar mucho más fácil mantener los hombros atrás, el pecho hacia afuera y sobre todo la hiperlordosis lumbar la vamos a poder pronunciar todavía más para hacer ese movimiento, pero siempre teniendo en cuenta que la fuerza no debe estar en el pie, debe estar trabajada, o sea, el peso debe estar en la espalda, en la cadera y en los pies, distribuida, ¿vale? Si mantenemos los pies, al final lo que vamos a hacer es elevar la cadera, cosa que no queremos, ya cambiamos el ángulo, no nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, acordaros siempre, los pies en el suelo. Bueno, ¿cuánto debemos de bajar? ¿Debemos de bajar del todo la barra que se lleve, que toque el pecho? ¿O debemos de dejarlo un poco antes? Ahí, por ejemplo, ¿vale? Perfecto. Bueno, esta respuesta no puede ser igual para todo el mundo. ¿De qué depende? Depende de la longitud del antebrazo. Si yo tengo una mayor longitud del antebrazo, la barra la tengo aquí, el codo me va a llegar más atrás, por lo tanto, el estiramiento que voy a tener es mayor. Por lo tanto, la gente con brazos más largos va a tener mayor dificultad a la hora de poder bajar. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es la amplitud de la caja torácica. Si mi caja torácica es pequeña, está baja, lógicamente tendré que bajar más. Si yo tengo una caja torácica mucho más elevada, más grande, mi recorrido será menor, por lo tanto, podré tocar sin ningún problema. Es el grado de elasticidad y flexibilidad que tenemos. Si tenemos un gran rango de movimiento, pues podremos hacer el recorrido mayor sin dificultad. Podremos tocar la barra, pero si nuestro grado de recorrido es menor, pues lógicamente a lo mejor tenemos que dejarnos unos dedos antes de volver a bajar del todo. A ver, cuando hagáis preso inclinado, recordad dos cosillas, dos detalles. Lo que queremos es trabajar la porción alta del pecho, la zona clavicular. Por lo tanto, la barra debemos de llevarla a la parte superior del pectoral. Veréis que en el gimnasio muchas veces lo que hacemos es ver gente que lo lleva a la parte media o media alta. Así lo que hacemos es adelantar el codo y el trabajo del pectoral superior va a ser bastante inferior. No levantar la cadera. Mucha gente que cuando ya no puede más, lo que hace es para coger más fuerza, hacer unas cuantas repeticiones extras, levantar la cadera hacia arriba. ¿Qué pasa? Ahí estamos cambiando totalmente el ángulo. Dejamos de trabajar tanto la parte alta como para ponernos horizontales y trabajar más bien la parte media alta o la parte media del pectoral. Muy bien. Un último apunte que os quería comentar es que no solo trabajéis en bancos horizontales o en bancos de 45 grados. Todo lo que sea intermedio entre una cosa y otra, vamos a trabajar el pectoral, ya sea la parte media, la parte media alta o la parte superior. Por lo tanto, utilizar grados como puede ser este, aproximadamente unos 30 grados, nos va a venir muy bien para trabajar la parte media alta del pectoral sin que llegue a ser la parte superior ni la parte media o inferior. Entonces, siempre ir cambiando dentro de lo que podáis. Espero que os haya resultado interesante este vídeo y que podáis llevarlo a la práctica para vuestros entrenamientos. Espero veros en próximos vídeos y nada, nos despedimos ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!